¡Gira a la derecha! Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Aquí venimos a recoger unas calabazas de este año 2023, 22, 22, a ver qué tal, qué tal nos va, miren tantas calabazas que hay aquí. Para saber cuál, cuál de todos, todas son bonitas, hay chiquitas, grandes, algunos ya se congeló, como este ya se congeló, hubo mucho frío, tuvo mucho frío hace dos semanas, mira, a ver, también, también, también hay jitomatillos, digo milperos, a ver si nos encontramos esta vez. Mira, tantas calabazas, ¿qué hay? Todavía está mojado, llovió anoche, se bajó la temperatura. Aquí nos encontramos por Forest Lake, Minnesota. Mira, unas calabazas tan bonitas, soleadas. Aquí encontramos una nota de miltero. Se ve que se... Mira, esta calabaza ya, ya se pudrió, se pudrió y venimos tarde este año. A ver si traje machete, pero se ve que no hay, no hay, llegamos tarde, muy tarde, todo está como seco ya. Se quemó el, lo quemó el frío. Mira, los pastos, están secos. Es bien quemado. Mira, mira amigos, esta calabaza, está bien grande. Aquí tenemos el otro, bastón de calabaza. Oh, aquí encontramos unas. Mira, un rato va a querer una salsa. Con unos, más cómodos, con chips. Y, aquí, todavía encontramos un poquito, un poquito, ya está como seco. Mira, aquí se quemaron varias. Todas quemadas. Están como aguadas. Están como aguadas. Ah, si. Están quemadas. Las quemó el frío. Llegamos tarde este año. Y si vino Buen cosecho este año Tandas que hay aquí Tiradas, congeladas Se ve bien bonito, amigo Mira paisanos Qué bonito es lo bonito Allá andan Personas también Buscando calabaza Hay muchas calabazas Está bien raro Los pastos todavía están verdes Están Están duras Vamos a hacer los pastos Aquí hay Como 100 tiradas ya Se congeló Muy congelada se quemó Aquí viene un animal Se comió la mitad Este chiquilín Este calabazo se hizo como cuero Se quemó Aquí Brincaron unos chapulines Ahora sí Ya tenemos chapulines De este Aquí en Estados Unidos Mira Hay que diga Miles Miles y miles Calabazas Mira Se alcanza a ver Aquí andamos Amigos A ver Cuántas calabazas Vamos a llevar Está bien grande El terreno Todo Para allá Hay más Ya Nomás Agarré Poquito Poquito Este año Para un salcito Nomás Ya llevamos Cuatro Así es Amigos La vida del rancho Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Huele a campo Mira Muchas calabazas Para hacer Un pie de calabaza Un pan de calabaza O simplemente Comer Así Dulce Nomás Aquí ya se ven Todas No hay muchas Plantas Acá Pura arena Pura arena Tierra Dicen que Atrás Hay un laberindo Atrás De estos De estas plantas Árboles Ahí encontré Una Mazorca Tirada Ya está También Se congeló Ahora sí Ya se va A ocultar El sol Ya se va A enochecer Guamita Tal vez Es Bien Un animalito Se murió Acá Mamá Dejó Sus Pelos Hasta aquí Llegué Amigos Para poder Entrar aquí A ver Las milpas Tengo que pagar Se vale la pena Pero Ya está frío Tanto Tanto A mil Para que haya Acá Dentro Será Para el otro Año Voy a venir Más temprano Mira Tantas Mazorcas Tiradas Aquí ya va La carretilla Mira Cuatro Agarré Se va Pobrecito Algo Es Algo Muchos Maíz Tirada Aquí Donde Voy Mira También Vende Pasto Mira Seis Dolas Pasto Sacate Mira Todo Tipo De Mazorca Maíz Cosechó El Señor Mini Calabazas Abajo Tanto 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 Actual Algunos Tanto Aquí Tanto El Amigo Ya Esperando Su Fiesta Los precios Bueno amigos Aquí me despido Espero que les haya gustado el video Gracias por ver el video